Se firmó un convenio para capacitar a trabajadores del sector maderero y mueblero de la región. Hay apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación y también avalado por la Municipalidad. ...fuentes de capacitación y futuros empleos para la ciudad de Rosario. El Gobierno Nacional depositará los fondos necesarios y la Municipalidad proveerá la infraestructura para los cursos. Forma parte del programa nacional que se estamos lanzando en materia de capacitación laboral y formación profesional para desocupados en todo el país. Y este en particular está vinculado con el sector de la madera, que es uno de los sectores que ha tenido más fuerte recuperación económica y que por lo tanto está demandando mano de obra más calificada. Esta iniciativa se complementa con el reciente proyecto aprobado en el Consejo Municipal, las escuelas de oficio. Son proyectos que tienen el mismo objetivo, en definitiva resolver una de las problemáticas más importantes que se nos está produciendo en nuestra región en este momento, que es por un lado la demanda de mano de obra especializada y por otra parte la falta de personal capacitado para cubrir esa demanda. Gracias. 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 Gracias.